Movimiento de Insanity Dios, todo rojo Uy no amigo, ando muy hacker bro Ya luego les paso la macrita, ¿vieron eso? Bueno, mi primera partida del día de hoy bro Vamos a ver que tal, vamos a ver que sucede Vamos a ver que acontece Dios, fuera tenido un arma y le fuera dado todo rojo Ese men ahí cayendo, fácil Oye, yo voy a poner eso al 100 bro Estoy cansado de que queme tanto chalequito a veces No sé por qué, pero escucho el Free Fire que se escucha distinto bro Son cosas mías o el Free Fire se escucha diferente Por cierto, voy a ver si me consigo una cuentita Sakura Que nada más tenga el Sakura, el Hip Hop Y no tenga ni atributos ni nada Una cuenta botsito veterana, olvidada Una cuenta veterana olvidada Voy a ver si busco una cuentita de eso Voy a ver que rollo Una cuenta veterana olvidada Estaría brutal usarla así como Todo un veterinario de papel cuenta comprada Matamacos en Free Fire Pared agachada Ustedes se imaginan esa combinación tan insanity bro Ustedes imagínense Mira qué pasó baby Uy, esta arma está picante Oyeron Esta arma está bro Picante, picante Voy a poner esto en 92 Y la otra al 100 La mira al 2 al 100 Y la otra en 92 Para ver qué rollo Una que uso Dios, todo rojo Uy no amigo, ando muy hacker bro A veces tengo miedo porque me van a banear de tanta insanidad ¿Vieron todos esos rojos que le pegué? A veces tengo miedo bro Pego unos tiros Muy hacker ¿Vieron eso? Todo rojo bro Ya luego les paso la macrito ¿Vieron eso? Para que ustedes peguen todos esos rojitos Ya después les paso los archivitos X, X, X Ahora es donde viene el típico tiktoker de turno a decir Crack se confirma que el salica usa hacks 100% real no fake Hashtag, humor Hashtag Estoy siendo comediante Hashtag Intenten entender el doble sentido Hashtag Estoy haciendo un poco de comedia Hashtag No me raté niños ratas Hashtag No sé ni cuántos hashtags Tengo que meter ya bro Mira ese bot No, es que hoy en día me cuesta bro Hashtag Sarcasmo Hashtag Eh Doble sentido Hashtag Comedia Hashtag No sé qué Hashtag Es que es hardcore bro Es que la comunidad hoy en día Tú dices Archivo No mami Eres macrero Tío Porque no has llegado a verme No quiero tener que decirle a mi tía Lo que hacemos en el cuarto Me haces falta tío Entonces Kenneth Te dije que no lo hicieras público Y eso es lo primero que dices No hombre bro Hoy te toca doble Por escribir eso Hoy te toca doble Recarga de diamantes en Free Fire 100% real no fake De eso estamos hablando Por supuesto ¿Verdad que sí? Guiño Guiño Dios Dios ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! Dios coye crack este mes no se muere yo le he dado dos tiros en la cabeza bro y no se muere no me tenías cansado ya tú hippie lo motiza por botsito y seguimos adelante hey free frider te veo que te estás quedando pegado ya me tienes cansado ya a ustedes también le está fallando el free frider amigos y bokeado y bokeado sigo bokeado ya no estoy bokeado yo estoy quedando muy hacker bro definitivamente me van a banear por tanta insanidad y 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 entonces bro muérete oye entonces me tiene cansado ya vale oye esta cochinada corre como naruto vale con esa con esa espada es mejor quitársela hiciste lo correcto po y y dios que insanity vieron eso lo mate con la mirada bro uy no me pare muy duro crack lo pare lo mate lo mate lo mate actúas en forma extraña últimamente 12 12 no se hay algo que se escucho extraño pero no se que fue bro y 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